¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Amigas y Moronas. En esta ocasión vamos a preparar una receta deliciosa. Se trata de unos medallones de lomo de cerdo y de acompañamiento van a llevar un delicioso y cremoso puré de papa. Así es que los invito a quedarse conmigo y vamos a cocinar. Estamos listos para comenzar con nuestros medallones de lomo. Vamos a salpimentar muy bien todos nuestros medallones. Vamos a ocupar pimienta negra para hacerlo molida. Si no tienes, puedes ocupar pimienta blanca. Yo te recomiendo la negra. Una vez que los salpimentaste, sóbalos con la sal, los volteamos y volvemos a hacer lo mismo. Para evitar que se abra la carne a la hora de la cocción, ocuparemos hilo de cáñamo, cualquier hilo de algodón. Y vamos a amarrar nuestros medallones como si fueran un regalito. Con cuatro partes. El hilo debe quedar flojo, ya que a la hora de la cocción podría enterrarse en el medallón. Solamente es para evitar que se abra y se rompa la carne. Como puedes ver, el hilo queda flojito. No debe quedar apretado. De otra manera, te va a cortar la carne a la hora de cocerse. Estamos listos para irnos a la estufa. Listo. Encendemos a llama alta en una olla de buen tamaño. Un sartén que sea amplio, ya que tienen que caber todos los medallones para sellarlos. Agregaremos para precalentar unas tres a cuatro cucharadas de aceite vegetal, el que tú prefieras y tengas en casa. Necesitamos que el sartén tome suficiente temperatura. Estamos listos para sellar. Vamos a pasar nuestros medallones al aceite. Le daremos una pasadita por cada lado hasta que se despegue. Si se os digan ahora, no se puede despegar. Necesitamos que se cosa bien la capita de abajo para poderlo separar, como es el caso del primero que pusimos. Es ahora cuando lo volteamos. Y sellemos todos los lados del medallón, para que a la hora de cocerse, no se desfugue. Ya que los tenemos sellados, vamos a añadir una taza de vino tinto. Y enseguida añadiremos tres ajitos y hojas de laurel. Salaré una última vez, con dos pizcas o tres. Vamos a asegurarnos de que todo el lomo quede muy bien mojadito de vino tinto. Van a ver qué delicioso combina esto con la mermelada de chile pasilla y de chile ancho, que ya tengo preparada. Y una vez hecho lo anterior, vamos a bajar la llama. Y lo vamos a cubrir. Van a estar aquí cociéndose por aproximadamente media hora a 40 minutos. Hay que estarles dando vueltas. Para que el cocimiento sea parejo. Ay, qué sabrosísimo huele esto, de verdad. Listos con nuestros ingredientes. Te recomiendo trocear tus papas con un cuchillo. Será más fácil machacarlas o procesarlas. Puedes machacarlo con un machacador de frijoles, de papas. Si cuentas con tu procesador, ponlo en puré para molerlo. Si ves que le cuesta trabajo, puedes ayudarte con un poco de leche. Lo sacamos del procesador y nos vamos a la olla. Ya encendimos la llama a nuestra olla, en donde voy a añadir la taza de leche. 40 gramos de mantequilla y 2 dientes de ajo. Y añadiré aquí de una vez la cucharadita de sal. Recordemos darle una vuelta a nuestros medallones. Vamos a voltearlos para que se sigan cociendo por acá. Si vemos que les falta un poco de líquido, puedes añadir media taza más de vino tinto. O caldo de pollo. Ya se está empezando a desbaratar nuestra mantequilla. Rallaré un poco de nuez moscada. Si no la tienes entera, puedes encontrarla molida en cualquier súper. Solo rallaré un cuarto de la nuez, equivalente a dos pizcas. Una vez que ya se derritió nuestra mantequilla y esté especiada la leche, apagamos la llama. Y comenzamos a integrar la papa. Mientras, movemos para integrarlo perfectamente. Cambiaré la pala por un batidor de globo. Vamos a mezclar muy bien nuestro puré. Debe quedar así. Que tú, al ponerlo en una pala, así de lado, puedas hacer un camino y no se cierre. Ya está suficientemente cocido tu puré. Y es hora de dejarlo enfriar. Vamos a darle una vuelta nuevamente a nuestros medallones. Vean qué rico se ve esto. Listísimos nuestros medallones de lomo. Al vino tinto. Chequen nada más. Qué delicia. Listísimos nuestros medallones. Vean nada más. Espero que se animen a preparar la receta, que la disfruten muchísimo y que se suscriban al canal si no lo han hecho. Y marquen la campanita, así recibirán notificaciones cuando tengan nuevos tutoriales. Mil gracias por estar aquí y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.